El pasaje bíblico de hoy Juan capítulo 3, versículos 5 al 7 Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias Anexas en las principales ciudades de Corea Y miles de iglesias en todo el mundo En países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden Fue transmitida a más de 200 países vía satélite Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación Incluyendo la vía satélite, la radio, el internet La cruzada del año 2000 en Uganda Fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero Quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Amados hermanos en Cristo y estimado público Hoy continuaremos tratando del corazón del ser humano Sea en el léxico cristiano o secular Corazón es una de las palabras que con más frecuencia se usa No obstante, si preguntamos qué es el corazón Muchos no sabrán responder en forma correcta No sabrán distinguir entre espíritu y alma O espíritu con alma O creerán que el corazón es algo parecido o similar al alma o al espíritu Hermano, a través de esta serie de prédicas está aprendiendo lo que es el corazón Si comprenden estos mensajes, podrá percibir el corazón de Dios que es espíritu Igualmente podrá entender la providencia de la salvación y la forma en la que podrá llegar más rápidamente a la santidad Oro en el nombre del Señor para que a través de estas prédicas llegue a entender lo que es el corazón Y así logre cultivar un corazón completo de espíritu que se asemeje al de Dios Padre Hermanos, en la prédica pasada hablamos del corazón del ser humano De hecho, cuando fue creado, el corazón de Adán era el mismo espíritu Luego que Dios sopló el aliento de vida El espíritu de Adán, que contenía la semilla de vida, se formó y se activó Y ese espíritu fue lleno del conocimiento de espíritu Es decir, de valores, virtudes y principios verdaderos A pesar que el espíritu de Adán se había formado de la misma semilla de vida de Dios No podía funcionar como espíritu en su estado original Debía llenarse con el conocimiento de la verdad Por ejemplo, a pesar que un bebé recién nacido es un ser humano No podrá cumplir las funciones de un adulto Porque aún no tendrá el conocimiento necesario de un ser humano desarrollado Ni siquiera reconocerá a sus padres No sabrá diferenciar entre lo bueno y lo malo Ni siquiera sabrá cómo vivir A pesar que tiene espíritu y cuerpo Eso no será suficiente para llamarlo un ser humano completo Ya les he narrado la historia de un bebé que fue criado por lobos A pesar que exteriormente era un ser humano formado Se comportaba tal cual lo hacía un lobesno Ese niño, por ejemplo, no tenía educación ni conocimiento No sabía de Dios Ni conocía a sus padres ni dónde había nacido Tan solo se comportaba como un animal salvaje No tenía conocimiento alguno en su mente Es decir, su alma no se había desarrollado Como les decía, únicamente luego que el bebé adquiera cierto grado de conocimiento A través de las experiencias que viva en su proceso de desarrollo Podrá actuar y comportarse como un ser humano normal De igual forma, a pesar que el espíritu de Adán ya había sido formado Únicamente después que adquiriera conocimiento espiritual Y se llenara de esas virtudes y cualidades espirituales Ese espíritu podría funcionar como tal Adán había aprendido de Dios, de sí mismo y de la creación Y para que su espíritu pudiera funcionar de manera adecuada Cultivo virtudes espirituales como bondad, integridad y verdad Podemos llamar a este espíritu de Adán Ya con esos principios de espíritu El corazón de Adán Sin embargo, en ese momento la palabra corazón no era necesaria Tan solo era espíritu Era así porque el corazón de Adán era el mismo espíritu De ahí que, repito, el vocablo corazón no era necesario No obstante, luego del pecado ya no fue lo mismo El espíritu ya no pudo ser llamado más espíritu Dado que el espíritu de Adán estaba muriendo poco a poco Es decir, había dejado de estar plenamente activo Y el conocimiento de la verdad Esto es, las virtudes que Dios había enseñado a Adán Comenzaron a desaparecer una a una Y, en su lugar, ese corazón se estaba llenando De valores falsos y egoístas Repito, esas características positivas, piadosas y rectas Comenzaron a desaparecer Y el diablo empezó a sembrar en su lugar Conceptos falsos y negativos Desde entonces, el espíritu de Adán Ya no se pudo llamar espíritu, sino corazón Como en el espíritu solo podía haber características provenientes de la verdad Y esos valores estaban desapareciendo Y siendo reemplazados por conceptos falsos y egoístas Debía haber otro receptáculo o vaso Por llamarlo así, que pudiera recibir el conocimiento de vida Que ese espíritu y ese otro recipiente o vaso Se le llamó corazón Hoy vamos a tratar más en detalle del tamaño o la capacidad de ese corazón A menudo, incluso la gente común Habla figurativamente del tamaño del corazón Elogian a alguien diciendo que tiene un corazón grande Y también sucede lo contrario Haciendo alusión a la mezquindad o egoísmo de alguien Dicen que tiene un corazón pequeño Hermano, por favor, examínese y vea a qué grupo pertenece Generalmente, se identifica esas dos clases o tamaños de corazón Para designar a alguien bueno y bondadoso Y a otro tacaño y mezquino Antes de entrar de lleno al tema que nos compete hoy Esto es, al tamaño del corazón Primero, hablemos un poco del corazón de nuestro Padre Celestial Es decir, del corazón de Dios Una pregunta ¿Acaso si usted es más alto, tendrá un corazón más grande, generoso y comprensivo? No Incluso si es alto, eso no significa que tenga un corazón más grande Hermano, Dios es espíritu Y su corazón no tiene tamaño ni límite Tal como lo mencioné en la prédica anterior En el principio, el corazón de Dios se extendía en todo el universo En forma de luz con sonido Y todo el universo estaba en su corazón En ese universo primigenio, Dios hizo el reino espiritual y el mundo físico o material Incluyendo a este planeta Tierra y todo lo que hay en él Y gobernó sobre todo Conocimiento, sabiduría, poder y amor sin límites Este es el corazón de Dios Infinito, tal cual el universo no tiene fin Así, el corazón de Dios no tiene límite Tal vez se pregunte ¿De qué tamaño es entonces el corazón del hombre? Aquí, no me refiero al corazón físico Sino al corazón de espíritu De hecho, cuando Dios formó a Adán Hizo su corazón a su semejanza Es decir, el corazón de Adán era espíritu Y como era espíritu, tampoco tenía límite Desde luego, el espíritu de Adán Quien era un ser humano creado No podía compararse ni ser igual al corazón de Dios No obstante, debido a que Dios lo llenó de conocimiento Y virtudes espirituales Podía ensancharse sin límite Sin embargo, luego que el espíritu del hombre dejara de estar activo Esto es, después del pecado Los atributos y características del alma Cubrieron ese espíritu Desde entonces, el tamaño del corazón del hombre se redujo Ya no era tan vasto Tuvo límites Eso fue porque el ser humano Ya no pudo sentir Ni percibir su entorno Ni comprender a sus semejantes Por medio del espíritu Sino a través de las funciones del alma Hermano, dependiendo de lo que tenga o grave Como conocimiento previo En su alma Es decir, en su memoria Sentimientos Y experiencias Y la forma En la que emplee ese conocimiento Se definirá el tamaño De su corazón Como la semilla de vida Estaba cubierta Por pensamientos Conocimiento Y criterio humano propio El ser humano comenzó a vivir Limitado por su alma No obstante Aún entre los que viven guiados por su alma Hay quienes pueden ir más allá de ese límite Hay algunos que son generosos E incluso misericordiosos Y los demás los verán como gente buena Con un corazón grande Sin embargo Los que tienen su espíritu muerto Es decir, inactivo A pesar de tener un corazón generoso y amplio No podrán ir más allá del límite de su alma Por ejemplo Ya les he mencionado la novela Los Tres Reinos Un clásico de la literatura china Uno de sus personajes Tenía un corazón lleno de amor y de bondad Por eso muchos lo seguían Aún así No pudo sobrepasar el límite de lo humano En una determinada circunstancia Quiso tomar venganza por su propia mano Por la muerte de su hermano Este es el límite del ser humano carnal Alguien que tuviera un corazón de espíritu Tendría amor y bondad Su amor sería espiritual Tendría también paciencia y dominio propio No obstante A pesar Repito De tener un corazón amplio No pudo ir más allá Del límite de lo humano No escuchó el consejo De su asesor Más leal y cercano Dejándose llevar Por su sed de revancha Reunió Un ejército De 800.000 hombres Y atacó A su enemigo Sin embargo En el bando contrario Había un gran estratega Que aniquiló A todo su ejército Por su afán de venganza Guió a toda su nación A la debacle total En pocas palabras Este personaje Que se suponía Tenía un corazón Generoso Y lleno de amor Todavía reaccionaba En su carne Esto es Era guiado Por sus sentimientos Y afectos Carnales Y personales Hermano Cuando acepta Al Señor Jesucristo Como su Salvador Y recibe El Espíritu Santo Podrá ir Más allá Del límite De lo carnal En la medida En que haga nacer Y crecer Su espíritu Por el Espíritu Santo Y su corazón Se ensanchará Espiritualmente En el grado En que se despoje De la mentira Y llene su ser Con la verdad Es decir En la medida En que sea Transformado En el Espíritu Llenando su ser De valores Y principios Espirituales Su corazón Se ensanchará Sin límite ¿Se ha preguntado Alguna vez Cómo era El corazón de Adán Cuando Dios Lo creó? Hermano El corazón de Adán Tenía suficiente Sabiduría Y conocimiento Para regir Sobre todas Las criaturas Y poner nombre A todos los animales Y aves En la tierra Tenía un corazón Con la capacidad De asumir Toda tarea Y cuidar De todo Lo que Dios Le había encargado Mientras vivió En el huerto de Adán Cuidó A todos los hijos Que tuvo allí Incluso Tuvo dominio Sobre los querubines Y mientras Rigió En el jardín De Edén Satanás Ni el diablo Se atrevieron A acercarse Hermano Podrá recobrar Este corazón espiritual Y ensancharlo En la medida En la que llegue Al nivel Del espíritu Tendrá Sabiduría Amor Poder Y la autoridad Del padre Podrá Asimismo Comprender No solo Lo físico De este mundo Sino también Lo espiritual Entenderá Y aceptará A los que razonan Y actúan En la carne Y hará Lo que ellos Nunca Podrán hacer De ahí que Alguien Que actúa En la carne Verá A aquel Que ha llegado Al nivel Del espíritu Como Un Semidios Amados hermanos El tamaño Del corazón Y del mundo espiritual Es infinito Y solo Alguien Que ha llegado Al nivel Del espíritu Podrá Comprenderlo Además Únicamente Los que han Alcanzado El nivel Del espíritu Percibirán El corazón De los que Disiernen El mundo espiritual Los que Aún andan En la carne No podrán No podrán Hacerlo De ahí que Si el hombre Carnal Intenta Comprender El accionar Del hombre Espiritual No lo podrá Hacer Más bien Lo juzgará Hoy en día Muchos Al leer la Biblia Juzgan Con suma facilidad A los padres De la fe No sienten El corazón De los patriarcas Más bien Interpretan La palabra De acuerdo A su forma De pensar En vez de hacerlo Por el Espíritu Santo Y por eso La mal Interpretan Por ejemplo Hay quienes Piensan Que cuando Dios Le pidió A Abraham Sacrificar A su único Hijo Isaac Le fue muy Difícil al patriarca Obedecer Ese Mandamiento Incluso afirman Que Abraham Hasta dudó De hacerlo O que Mientras Subía Al monte Moriah Para sacrificar A su hijo Varias veces Deseó Regresar Otros Especulan Que Dios Le dio A propósito Tres días A Abraham Para probar Su fe Sugieren Que en el trayecto Podía haber Cambiado de decisión Y que Por eso Dios Lo quería probar Y que Luego De una Ardua Agonía Y lucha Consigo mismo Al final Abraham Obedeció No obstante Abraham En ese momento De su vida Ya era Un hombre De fe Que podía Sin dilación Ni titubeo Alguno Obedecer A Dios Tal cual Lo hizo Cuando Le pidió Que abandonara Su pueblo Un par en tela Sin decirle A donde Ir Más aún Cuando Ofreció A Isaac Su fe Durante Varias décadas Ya había sido Perfeccionada Por Dios Y había Experimentado En su propia Vida Su grandioso Poder Que incluso Podía Revivir A los muertos Abraham Confiaba Totalmente En el poder La misericordia Y la bondad De Dios Y con esa Absoluta Seguridad Pudo Ofrecer Con plena Certidumbre De fe A su hijo Isaac Sin embargo Alguien Con una fe Carnal No podrá Entender Ese nivel De fe Y de obediencia Del patriarca Se limitará A pensar De acuerdo A su propio Criterio Y no podrá Comprender Este pasaje En su real Dimensión Lo malinterpretará Porque pensará Con su propio Nivel de fe Es decir Creerá Que Abraham Reaccionaría Tal cual Él Lo haría En esa misma Situación Por ejemplo Ya todos saben Los cuatro Niveles de bondad Los que están En el primer Nivel de bondad No podrán Entender A los que Están En el cuarto Nivel de bondad ¿Saben por qué? Porque Sus pensamientos Reacciones Y comportamiento Serán Diametralmente Opuestos No podrían Ni siquiera Comprender El comportamiento Del que está En el segundo Nivel de bondad Menos aún Entenderán A los que Ya han llegado Al cuarto Nivel de bondad Únicamente Los que Se encuentran En el mismo Nivel de bondad Podrán Comprender A sus pares En ese mismo Nivel Los que estén En el tercer Nivel de bondad Podrán Parcialmente Entender A los Del cuarto Nivel Lo podrán Hacer Repito Parcialmente Sucede Lo mismo Con el amor Espiritual El hombre El hombre carnal Jamás Podrá entender El amor Espiritual Sin embargo Aquel que es Espiritual Podrá Comprender Ambos El amor Carnal Y el Espiritual Es lo mismo Con la fe La fe carnal No puede concebir No puede concebir Una fe espiritual No obstante El que tiene Fe espiritual Podrá entender Al que tiene Fe carnal Y al que tiene Fe espiritual Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 4 Esto nos narra Un pasaje Por demás Ilustrativo Es cuando Elías Se lamenta Ante Dios Y dice así Y él Se refiere Al profeta Elías Se fue por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó Debajo De un enebro Y deseando Morirse Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame La vida Pues No soy yo Mejor Que mis padres Hermano Hay quienes Al enfrentar Una crisis Lo primero Que atinan A decir Es que mejor Les hubiera sido Estar muertos De igual forma Malentienden Por qué Elías Se quejó Con Dios Lo hacen Porque No comprenden El corazón Ni el nivel De fe Del profeta Elías Arriesgando Su propia vida Había manifestado El extraordinario Poder de Dios Frente A todo el pueblo De Israel Dios Le hablaba En forma personal Y el profeta Fue testigo De milagros Extraordinarios Del Altísimo Dios mandó A cuervos Que lo alimentaran Vio El milagro De la multiplicación De la harina En la tinaja Y del aceite En la vasija De la viuda De Zarepta Por su oración Dejó De llover En Israel Y también Por su oración Volvió A llover Derrotó A 850 profetas De falsos dioses E hizo Y hizo descender Fuego Del cielo Y repito Luego de tres años Y medio De sequía Oró E hizo llover En Israel Manifestó Reitero El gran poder De Dios Sin embargo Cuando Jezabel Esposa Del rey Acap Mandó matarlo El profeta Viendo el peligro Huyó Al desierto Para salvar su vida En esa situación Elías le pide a Dios Que le quite la vida Y ora con dolor Y lamento de corazón Por la gran pena Que sentía Por el pueblo De Israel Que se había desviado De la verdad Oró De esa forma Por el gran amor Que tenía Dios Y porque Reitero Su corazón Se afligía Al ver Que el pueblo No se corregía Sino que Más bien Acumulaba Maldad Tras maldad A pesar de haber visto El gran poder De Dios Esta actitud Es completamente Diferente a la queja Que con amargura Puede hacer Alguien carnal Quien Más bien Quiere morir Porque no soporta Las pruebas Que Dios Permite En su vida O En su ministerio Como les decía Podrá entender A alguien De espíritu En la medida En que cultive El espíritu En su corazón Y oiga La voz Del espíritu santo Por eso Jamás deberá Interpretar La biblia Ni compartir La palabra De Dios De acuerdo A su propio Criterio Lo mismo Sucedió Con David Desde su juventud David Ya tenía fe En Dios Tenía un temor Reverente De Dios Sus ojos Sus ojos Siempre Estaban Puestos En el Todopoderoso La pregunta Que tal vez Se haga es ¿Por qué Entonces Dios Dejó que pecara Y pasara Por tan duras Pruebas? ¿Por qué Dios Simplemente No le Impidió Pecar? La respuesta Es Lo hizo Por amor Hermano Dios Pudo haberle Hablado A David Advirtiéndole Lo que Iba a suceder Y evitar Así Que pecara Sin embargo Dios Lo permitió Porque David Aún tenía Maldad En su naturaleza Dios Alejó Su rostro Del rey Para que Pudiera Examinarse Y despojarse De esa maldad Por eso David La pudo hallar Y cuando Dios A través Del profeta Natán Le señaló Su pecado David Inmediatamente Lo admitió No trató De encubrir Su maldad Se arrepintió Y obedeció Lo que el profeta Le dijo No obstante Saúl No era así No hizo lo correcto Ante Dios Aunque El profeta Samuel Le señaló Su desobediencia No la reconoció Trató De justificarse Culpando al pueblo Del pecado Pero Repito No fue así Con David Él De inmediato Reconoció Su culpa Aceptó La reprensión Del profeta Y Obedeció Y luego Y luego Aceptó De buen grado Las pruebas Que Dios Permitió En su vida Consecuencia De su Transgresión Producto De ello Llegó A la santidad Por eso Dios dice Que David Tenía un corazón Tenía un corazón Tenía un corazón Semejante Al suyo Hermano Si desea tener Ese mismo corazón Que el rey David Dios Lo refinará Y hará de usted Un gran vaso de honra Y lo usará Y bendecirá Repito Podrá entender A alguien De espíritu En la medida En que cultive El espíritu En su corazón Y oiga La voz Del espíritu Santo Por eso Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 15 Y 16 Señala En cambio El espiritual Juzga Todas las cosas Pero Él No es juzgado De nadie Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién Le instruirá? Mas Nosotros Tenemos En la mente de Cristo En otras palabras El que es espiritual Es decir El que ha llegado Al espíritu Capacidad para juzgar Porque No lo hará Como Y ahí Lo pecará Al hacerlo Irá todo Con bondad Amor Vale decir Imparcialmente Pues Eitero No estará pecando Nadie Lo podrá juzgar Aquí Me refiero A aquel que ha llegado Al nivel del espíritu Tampoco Dios Lo juzgará ¿Saben por qué? Porque No habrá Algo Por lo que Pueda Ser juzgado Ahora bien Si usted Lo hace Es decir Juzga a alguien De espíritu Estará Poniéndose En el lugar De Dios Y eso Si es un grave Si es un grave pecado Hermano Debe saber lo grave Que es ante Dios Juzgar Y condenar A otro hermano ¿Sabe por qué? Porque solo uno mismo Sabe lo que hay en su corazón Únicamente Podrá entender A su hermano Si se pone en su lugar Si tiene El mismo amor Y la misma fe Que él Alguien carnal No podrá entender El corazón De alguien espiritual Tampoco podrá comprender El nivel de su amor El juicio De alguien carnal No será correcto Por eso La palabra dice Que solo Dios Puede juzgar Repito esta parte Del pasaje Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros Tenemos La mente de Cristo Así que Hermano Debe tener El corazón Del Señor Debe reflejar Su corazón Y asemejarse A él Hermanos En Cristo Si tiene corazón Del Señor No guardará Resentimiento No juzgará Ni condenará No obstante Los que tienen Un corazón carnal Se guiarán Por los malos pensamientos Y reaccionarán Y juzgarán Limitados Por esos malos sentimientos Para ellos Será muy difícil Ir más allá De los límites De su objetiva Y parcializada Forma de pensar Un ejemplo ¿Qué pensaría usted Si alguien lo mira Con el rostro Adusto? En la medida En que tenga Pensamientos Carnales Como odio Rencor Y resentimiento Juzgará inmediatamente A esa persona Creerá Que tiene algo En su contra Sin embargo Si tiene un corazón De espíritu No lo hará Pensará diferente No creerá Que esa persona Lo odia Más bien Pensará Que es tímida O que tiene vergüenza De hablar Con usted Puede haber Miles de razones Para su comportamiento No necesariamente Todas son malas En algunos casos El espíritu santo Le hará saber La situación real Y así Tendrá paz Si tiene Esta clase De corazón Estará en paz Con los demás Incluso En la iglesia Los pastores Y ministros Que tienen Un corazón amplio Podrán ministrar A muchas almas Si tuvieran Una mente cerrada Habría problemas En la congregación No Habría paz Causarían Inconvenientes Al rebaño Aún En las familias Hay hermanos Que no se toleran Incluso Hay padres Que no soportan A sus hijos Se guardan Resentimiento Por pequeñeces Hay muchas suegras Que no soportan Ni de lejos A sus nueras Que pena ¿Verdad? Estas nueras Ni siquiera Conocen bien A sus parientes Políticos Y Sin embargo Muchas de ellas Deben servirlos Haciendo labores Domésticas En la casa De los suegros Si los suegros Pudieran entender Y aceptar Con amor A sus nueras O yernos La situación Sería completamente Diferente No obstante Como no lo hacen Se crea Un ambiente De tensión En la familia Padres Que no comprenden A sus hijos E hijos Que no entienden A sus padres A veces Incluso Dejan de hablarse Por muchos días Por algo Sin importancia Estoy seguro Estoy seguro Que ninguno De ustedes Se comportará Así Sin embargo Hoy por hoy Se dan muchos casos Producto De malos Entendidos Y desencuentros En mi familia Por ejemplo Nunca sucedió Algo así Jamás Hubo malos Entendidos Con mis padres Incluso Cuando me castigaban No les guardaba Resentimiento Nunca Me escapé De casa Siempre estuve Al lado De mis padres Y de pequeño Había una relación Muy especial Que me unía A mi madre Como era el menor Mi mamá Era la única Que me castigaba Perdonaba A mis otros hermanos Y hermanas Pero a mí Era el único Que me castigaba No obstante Jamás Le guardé Resentimiento Ni escondí La correa Con la cual Me disciplinaba Me dejaba Roja Las posaderas Y saben algo Me dolía Mucho Creo Que me disciplinaba Con diez O veinte Correazos Aún así Nunca Me quejé Y todo era Porque discutía Con mi hermana mayor Jamás me corrí De la disciplina De mamá Ni aun cuando estaba En inicial En el colegio Más bien Mi hermana mayor Me aconsejaba Que corriera Y que luego Mi mamá Ya se calmaría Pero Yo no lo hacía Como les decía Hay hijos Que no comprenden A sus padres Y les guardan Resentimiento Les dejan de hablar Por varios días Esto también sucede Entre hermanos De sangre Se guardan Resentimiento Por cosas Sin importancia Esto se ve En películas Y telenovelas Incluso Llegan A los golpes ¿Alguna vez ¿Alguna vez Ha pensado En lo bien Que se sentiría Si no tuviera Malos Sentimientos? Por favor Hermanos Desechen Todo resentimiento Así Tendrán paz Con todos Por ejemplo En una familia Si un hijo menor Va a alguna parte Deberá decírselo A sus padres Pedirá permiso Y dirá A dónde va Y a qué hora Piensa Regresar a casa Así Sus padres No se Preocuparán Ya sabrán Dónde ha ido Y a qué hora Piensa Retornar Igualmente Si los padres Salen Deberán decirle A sus hijos A qué hora Piensan Regresar Y los hijos Cuando vuelvan Deberán saludar A sus padres Incluso El hermano mayor Deberá decirle Al menor A dónde va Y a qué hora Cree Va a regresar A fin Que se lo diga A sus padres Es bueno Hacer eso Sin embargo Hay algunos Que no dicen Dónde van Ni a qué hora Van a retornar A casa Y la familia Se preocupa Una pregunta hermano ¿Sucede esto En su familia? Espero que no Si anda En la verdad Del evangelio No creo que se comporte De esa manera Se imagina Lo difícil que será Si su familia Es así Continuamente Habrá desencuentros Discusiones Y peleas Se echarán la culpa El uno Al otro Y discutirán Por cosas Sin importancia Hermano Hermana Si quiere pelear Le digo algo Pelee Contra el pecado Y la maldad Que hay En su corazón Una pregunta ¿Por qué discute Con su cónyuge? Más bien Entiéndalo Por eso Los que tienen Un corazón pequeño Tendrán conflictos Y desencuentros Con otros hermanos No podrán estar en paz Y le harán La vida difícil Al resto De la congregación Incluso En grupos Pequeños No hay paz Ni armonía Hay hermanos mayores Que causan dificultades A los jóvenes Y viceversa Hay jóvenes Que les faltan El respeto A los hermanos Mayores No los escuchan Ni siquiera Los saludan Si los jóvenes Fueran humildes Podrían entender Incluso Al hermano Más estricto Y exigente Y no habría Dificultades Ni problemas En la iglesia También Los hermanos mayores No se apenen Si los jóvenes No los escuchan Tengan Paciencia Aún Son jóvenes Todavía no tienen Un buen Nivel de fe Usted Deberá enseñarles Y orientarlos Para que crezcan En el espíritu Como Cada uno Tiene Un nivel De educación Y un carácter Diferente Deberá entenderlos Y aceptarlos Tal Y como son Y no tendrá Más problemas Si se entienden Y aceptan Los unos a los otros Habrá paz Y armonía En la iglesia Si los ministros Y líderes Llegan Al nivel Del espíritu Y ensanchan Su corazón Podrán Con amor Entender A los demás Hermanos Así sentirán El amor De Dios Y experimentarán En sus vidas Su obrar Milagroso Comprenderán Toda situación Incluso Llegarán A entender Aquellos Que son Problemáticos Conflictivos Y que aún Andan En la carne Así Podrá haber Un gran crecimiento Y avivamiento En la congregación No solo espiritual Sino Igualmente Material Y financiero Si llega Al nivel Del espíritu Y ensancha Su corazón Podrá Con sabiduría Y prudencia Ganar El corazón De muchas almas Sea En su trabajo Negocio Colegio Colegio Universidad Etcétera Más aún Como oirá La voz Del Espíritu Santo Podrá cosechar Buenos frutos En todo Lo que haga Hermanos Hasta aquí Hemos visto El tamaño O la capacidad Espiritual Del corazón Su corazón Se ensanchará En la misma medida En que tenga Conocimiento De espíritu Y llegue A tener Un corazón De espíritu Ahora bien A fin de llegar A tener ese corazón De espíritu Completo Deberá Primero conocer Lo que hay En su corazón Deberá saber Qué clase De atributos Carnales Y negativos Tiene En su ser A fin De desecharlos Y llenar Ese corazón Con valores Y principios Provenientes De la verdad Si examina Su corazón Verá que hay Una parte buena De valores Positivos Que lo llevará A actuar Con bondad También Habrá una parte De maldad Cada uno Tendrá En su corazón Un porcentaje Diferente Tanto De verdad Como De maldad De cualquier forma El punto El punto Es que En todos Coexisten Estas Dos clases De corazón Uno bueno Y el otro malo Hermano Cuando Resuelve Hacer algo O pensar En algo Si la parte De verdad En su corazón Es más fuerte Que la parte De maldad Su disposición Será diferente Si tiene Mayor maldad En su corazón Se inclinará A actuar Con maldad Pero Si los valores De verdad Son más Sólidos Vencerá Lo malo Y reaccionará O actuará Con bondad En resumen En su corazón Hay dos clases O tipos De corazón Uno bueno Y otro mal Sin embargo Hay otro Componente Que coexiste En su interior Y es Su propia Naturaleza O ADN Espiritual En esa naturaleza Está mezclada La verdad Y la mentira Y es difícil Hallar Esa parte De falsedad En su ser No digo Que sea imposible Lo podrá ser Y podrá Despojarse De ella No obstante Muchas veces No hallará Esa maldad En su corazón Así que Exteriormente Vivirá Por la palabra De Dios Y guardará Sus mandamientos Sin embargo No podrá Hallar la maldad En su propia Naturaleza Hermano Solo podrá Llegar al nivel Del espíritu Si desecha Esa maldad De su corazón Dios ama A sus hijos Y a través De pruebas Les dará La oportunidad Para que puedan Hallar la maldad Que hay En su interior Así Podrán Despojarse De esos Atributos Carnales Únicamente Entonces Podrá llegar A la santidad Y al nivel Del espíritu Completo Solo si Haya La maldad Que hay En usted Y la desecha Podrá obedecer Este simple Mandamiento De Dios Que le dice Que debe Estar Siempre gozoso Que ore Sin cesar Y que dé Gracias En toda Circunstancia Y lo podrá Y lo podrá Hacer Este gozo Se lo dará Dios Y llenará Todo su corazón Y nada Ni nadie Se lo quitará No importa Las pruebas Ni las dificultades Que enfrente Nada Lo podrá Separar Del amor De Dios En Cristo Jesús Hermano Debe tener Esta clase De gozo Y para tenerlo Deberá llegar Al nivel Del espíritu Una vez que lo logre Vivirá Una vida En otra dimensión De fe No tendrá Preocupaciones Ni angustias No hará algo Por obligación Ni para que Los demás Lo elogien Tendrá Una íntima Comunión Con el Padre Lo buscará Y lo encontrará Porque Lo buscará De corazón Por propia voluntad Le será fiel Sin importar Las apariencias Tendrá Una fe verdadera Hermano Aunque trate De desechar La falsedad De su corazón No podrá Llegar Al nivel Del espíritu Si primero No haya La maldad En su propia Naturaleza Y se despoja De ella Quizás se pregunte ¿Cómo lo podrá Hacer? En la próxima Prédica Les compartiré De esto Con esto Concluyo El mensaje Amados hermanos Y hermanas En Cristo Hay algunos Que mal entienden A los cristianos Piensan que Desde que van A la iglesia Se han vuelto Intransigentes Que tienen Una mente cerrada Y una perspectiva Limitada De la vida Igualmente dicen Que es difícil Hacer negocios O trabajar Con ellos Debido Precisamente A esos Argumentos Afirman Que los cristianos Son intolerantes Porque no No beben Porque no beben Licor No fuman No hablan Grosserías No son Promiscuos Etcétera No obstante La realidad Es todo lo Contrario Nosotros Los verdaderos Cristianos Tenemos una mente Amplia en el Señor Y alcanzamos Los objetivos Que nos proponemos En la vida A pesar Que no compartamos El estilo de vida De los demás Los comprendemos Con la sabiduría De Dios En 2 Corintios Capítulo 6 Versículo 11 Al 13 El apóstol Pablo Se dirige A la iglesia En Corinto Escuchen El pasaje En esta versión De lenguaje Más actualizado La nueva Traducción viviente Y dice así Les hemos hablado Con toda sinceridad Y nuestro corazón Está abierto A ustedes No hay Falta de amor De nuestra parte Pero ustedes Nos han negado Su amor Les pido Que respondan Como si fueran Mis propios hijos Ábrannos Su corazón Hermano Quizá en su familia En la iglesia Oficina Colegio Centro laboral O universidad Haya personas Que le ocasionen problemas Solo miran Las fallas De los demás Y le hacen La vida difícil Y lo malo Es que ellos mismos No hacen algo bien Hay quienes Son como cabras En medio De ovejas Pero les digo algo Estas personas Son una bendición ¿Saben por qué? Porque así Podrán examinar Su ser interior Su ego Y carácter Usted Se dará cuenta Que aún tiene odio En su corazón Si se confronta Con alguien Que lo enerve Y le haga La vida difícil Si puede comprender Aceptar Y perdonar Aquel que le ha hecho mal O se ha comportado mal Con usted Entonces Tendrá Un corazón Como el algodón Es decir No se incomodará Por algún desplante O malcriades Cuando el hierro Choca con el hierro Producirá Un sonido fuerte Duro y seco Sin embargo Si tiene un corazón Suave como el algodón De ninguna manera Se sentirá herido Más bien Se lamentará Por la persona Que no está actuando Bien con usted Deseará de corazón Que se arrepiente Y corrija Su comportamiento Pero No se sentirá herido Ni molesto Así que Hermano Hermana Ya saben Es bueno Encontrarse con aquellos Que le hacen la vida difícil Bendíganlos Y deseenles Lo mejor Porque esa bendición Se volverá a usted Debido a eso Su alma prosperará Hermano Si se le llama la atención Por algo Aceptenlo inmediatamente Con un Amén Y examine su corazón A ver Si lo ha hecho De buen grado O no Y si hay algo De incomodidad En su corazón Deséchelo En ese mismo instante Y arrepiéntase Ahora bien Si a pesar del comportamiento Malo de alguien Usted No se siente herido Podrá entender Y aceptar Sinceramente A esa persona Así Su corazón Se ensanchará Y A través de las pruebas Que le ocasione Otra persona Su corazón Se engrandecerá Si no pasa Por esa experiencia No se dará cuenta De su ego Hermanos En cada familia Casi siempre Hay alguien Problemático Y complicado Ahora bien Si debido a esa persona Toda la familia Cambia Y llega a tener Esta clase de corazón Gentil Amable Y bondadoso Entonces Dios Entonces Dios Cambiará A esa persona ¿Sabe por qué? Porque habrá contribuido A su perfeccionamiento Debido a eso Y luego de pasar Por esa prueba El alma De cada miembro De la familia Habrá prosperado Y como Y como Ha sido Instrumento De Dios Él mismo Le dará Gracia Para que también Pueda cambiar Hermano Si alguien Le hace la vida Difícil Por favor Nunca hable mal De esa persona Jamás diga Que es mala Tan solo Examine su corazón Y sus pensamientos Y deseche Todo lo que debe Desechar Y agradezca A ese hermano O hermana Tal vez no Directamente Pero si En su corazón No diga Que han herido Sus sentimientos Hermano Usted debe pensar así Jamás diga Que le están haciendo La vida Difícil Tan solo De gracias De esa manera Impactará el corazón De la otra persona Y cambiará De actitud Hacia usted Tal cual dijo El apóstol Pablo Les pido Que respondan Como si fueran Mis propios hijos Abran sus corazones Así que Por favor hermano Abra su corazón Y ensánchelo Y Juan Capítulo 17 Versículo 23 Agrega Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca que tú Me enviaste Y que los has amado A ellos Como también a mí Me has amado Hermano Si llega a tener Un corazón De espíritu Eso querrá decir Que su corazón Será semejante Al corazón Del Señor Y eso Lo mostrará Con evidencias Las bendiciones De Dios Lo seguirán Y lo alcanzarán Y todo lo que pida Dios Se lo concederá Le digo algo Grabe la palabra De Dios En su corazón Y tendrá Infinita Sabiduría Oro En el nombre Del Señor Jesucristo Para que se despojen De toda mente Cerrada Y obtusa Y ensanchen Su corazón Tal cual lo tenía Adán Al principio Cuando regía Sobre toda la creación Ahora oraré Por todos aquellos Que están enfermos Coloquen su mano En la parte enferma O adolorida De su cuerpo Y reciban Esta oración Por fe Si usted No está enfermo Pero desea Que Dios Le conceda Los deseos De su corazón Coloque su mano Sobre su pecho Y reciba Esta oración Con fe El obrar Del todopoderoso Dios Que trasciende El tiempo Y el espacio Obrará De acuerdo A su fe No importa Donde se encuentre Si recibe Esta oración Con fe Con toda seguridad Experimentará El asombroso Poder De Dios Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre tus hijos Y sobre todos aquellos Que están viendo Y escuchando Esta oración A través de la televisión Y de cualquier Medio De comunicación Extiende tu mano Y manifiesta Tu poder Y tu obrar Que trasciende El tiempo Y el espacio En todo aquel Que está recibiendo Esta oración Por fe En cualquier parte Del mundo Da a cada uno De ellos La fe necesaria Para que puedan creer Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Quita De ellos Todas sus cargas Y sufrimientos Quema Por el fuego Del Espíritu Santo Y limpia Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Desde la cabeza A los pies Las vísceras Y los intestinos Cada coyuntura Y todo nervio Tejido Y célula Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y Satanás A toda enfermedad Virus Y bacteria Y toda debilidad Fuera Toda enfermedad Contagiosa Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Terminal Hipertensión Diabetes Enfermedades De la piel E inflamación Fuera En el nombre Del Señor Jesucristo Sana Todo tipo De cáncer Gástrico Cáncer Al pulmón Al útero A la próstata Cáncer Intestinal Cáncer A la piel Sida Leucemia Leucemia Apoplejía Cerebral Enfermedades Cardiovasculares Pulmonares Y todo tipo De dolencias Y enfermedades Que afectan A la mujer Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Parálisis Artritis Y hernia A los discos De la columna Que todo dolor Lumbago Dolor de cabeza Y todo tipo De neuralgia Desaparezca Sana Todo tipo De resfrío Gripe Fatiga Y enfermedad A la tiroides Epilepsia Autismo Depresión Crisis De nervios Y todo tipo De enfermedades Mentales Fuera Pon paz Y gozo En los corazones De tus hijos Padre Te pido En el nombre Del Señor Jesucristo Que fortalezcas Toda parte Del cuerpo Que esté débil Que los paralíticos Tullidos Y cojos Caminen Que los que tienen La vista nublada Se les aclare Que los que tienen Problemas para oír Puedan oír bien Que los ciegos Puedan ver Los sordos Puedan oír Y los mudos Empiecen a hablar Padre Bendice a aquellos Que no pueden Tener hijos Restaura Los huesos fracturados Y haz perfecta Y nueva Toda parte quemada De los cuerpos Libera Con el fuego Del Espíritu Santo A los que son Adictos A alguna droga O narcótico Revive Los nervios Y las células Muertas Que toda oscuridad Tinieblas Y todo espíritu Maligno Salga De la vida De tus hijos Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y a Satanás Y a toda potestad Del aire Fuera Todo poder De las tinieblas Espíritus malignos Espíritus Perversos Deshonestos Espíritus Engañadores Astutos Espíritus De división Fuera Que toda cadena De injusticia Y toda atadura Se rompa Que la luz De tu espíritu Resplandezca En sus vidas Dios Padre Fortalece Sus espíritus Y sus cuerpos Dales La fortaleza Necesaria Para que puedan Clamar A ti Fortalécelos Para que puedan Despojarse De todo pecado Y vivan En santidad Que sus almas Prosperen Y que todo En sus vidas Les vaya bien Responde A los deseos De su corazón A su clamor Y a sus oraciones Aumentales la fe La esperanza Y el amor Y que sus familias También puedan oír Y creer En las buenas nuevas Del Evangelio Protégelos De todo accidente Y desastre Y bendícelos Para que lleven Una vida Próspera Y sin inconvenientes Protege a tus hijos En sus hogares Trabajos Y negocios Con el fuego Del Espíritu Santo Bendícelos En su entrada Y en su salida Y en todo lugar A donde vayan Y bendícelos Para que puedan prestar Y nunca Pedir prestado Dale sabiduría Y entendimiento Y que sean llenos Del Espíritu Santo Da A todos los ministros Y siervos del Señor La capacidad Para llevar a cabo Bien sus deberes Y que haya también Un gran avivamiento En cada iglesia Guía A tus hijos Para que puedan Darte gloria En todo lo que hagan Manifiesta tus obras Para que con sus labios Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén. 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 Amén.